El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés. ¿Qué sabemos? Que aquí está en su oficina. Se negaron a salir a atendernos, compareció la funcionaria actuaria de la Junta Federal de Concilia y Un Arbitraje. Se requirió por la presencia de algún abogado, de algún apoderado de la empresa PCN. Porque era lo que debió haber procedido, que por lo menos alguien con personalidad jurídica se presentara. Pero no había nadie. Se negaron a bajar. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PCN. Pues ya está embargado. Ya está embargado. Se va a constituir como depositaria interventora a la caja, a la hoy actora, para efectos. Y se le va a requerir a la empresa para que le entregue todos los documentos contables. Incluyéndose la zona de pago de salario, las altas del seguro social. Para acreditar que están todos los trabajadores dados de alta en el seguro social. La obligación de ella es informar a las instituciones de seguridad social si los trabajadores se encuentran dados de alta. Si hay omisiones, ella está obligada, por ley, a informarle a las instituciones la omisión en que esté incurriendo la empresa PCN. Al momento de declararse embargado el giro mercantil, la empresa dejan de tener el control total de la empresa y pasa a poder. Ahorita vamos a la junta precisamente a que se le tome cargo como depositaria interventora en la caja y se le dé posesión posteriormente aquí en las instalaciones de PCN. Naturalmente aquí iban a tener a una periodista atendiendo una empresa de periodistas. Por fin. Porque el ingeniero ni siquiera es ingeniero. Bueno, pero yo sí soy periodista. Entonces quiere decir esto, que esa empresa la tengo yo, que está en mi poder y yo la voy a manejar. Y yo soy la que voy a saber que nunca pagó seguro social, que nunca pagó Infonavit y que nunca pagó Afore y que no existe nómina de empleados porque les pagan en sobrecito. Uy, Lourdes, le va a convenir mejor dejártela para que tú pagues todas las multas del seguro social.